Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a bellaquear Una gatita que le gusta el mambo con todos los malos sale a vacilar Yo soy una arquita Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video